Y un pingüino de solo nueve meses está causando sensación en Australia y en las redes sociales, y es que sus cuidadores dicen que es un glotón y que supera ya el peso de sus dos padres juntos. Mira el vallín, bueno, le cuesta hasta caminar, pesto se llama y pesa más de 46 libras y come, escuche usted, un total de 25 pescados al día. Esto es en el acuario de Melbourne, y está llamando la atención por lo grande que está para su edad, solo nueve meses, y lo imponente que se ve además entre el resto de los pingüinos. Yo creo que ese pingüino va a ser de esos pingüinos que llevan a todos los demás cuando hacen sus tránsitos.